Pero antes hacemos escala en esto que ocurrió en el Partido Acción Nacional y es que ayer eligieron a su nuevo dirigente para el periodo 2024-2030. Es el diputado federal con licencia Jorge Romero, que sustituye a Marco Cortés. Hubo mucho abstencionismo, cerca del 65%. Y bueno, Jorge Romero habló de lo que viene ahora para el partido. El PAN se va totalmente a las calles. Así estemos en un crucero 15 o 15 mil, nos van a ver ondeando nuestras banderas y estando presente. Y la gente va a decir, ahí están los del PAN, ondeando con todo honor nuestras banderas. La otra competidora, Adriana Dávila, cuestionó el proceso. No estoy convencida de la legitimidad del proceso. Desde un inicio no se tuvo certeza. Se violó la legalidad y fue una elección inequitativa. Así, de esta manera, hoy ganaron. Hago un llamado a la nueva dirigencia. El modelo del PAN que ustedes han construido desde la última década no funciona. Jorge Romero es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Empezó en 2001. Su historia en el PAN era dirigente juvenil del partido. Entre 2002 y 2015 fue jefe delegacional en Benito Juárez, en la Ciudad de México. Diputado local dos veces y luego diputado federal. Su próximo gran reto lo tiene en las elecciones intermedias de 2027, en un momento muy complicado para el partido.